¿Qué tal, qué tal, qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Carmen, ¿dónde estamos ahora? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En Curicó. ¡Eso! Sin más preámbulos, agarra tu mochila. Agarra tu monedero. Y acompáñanos y vamos a conocer esta linda ciudad que se llama... Curicó. ¡Eso! Mira, Carmen, qué bonito se ve. Mira, punto número uno de Curicó. La iglesia... ¿Cuánto se llama? Ah, aquí está. Mira, dice... Según esto, se llama Iglesia San José de la Matriz. ¿De la Matriz? ¿Por qué se llama la de la Matriz? Bueno, ¿dónde estamos ahora, Carmen? En la Plaza de Armas. Es que me gusta esta Plaza de Armas porque hay alta naturaleza aquí. Me gusta. Está re bonito. Un bonito pulmón verde de la ciudad. Tiene harto arbolitos. Buena naturaleza. Sí. Mira su buena pileta. ¿Y el otro? Se respira tranquilidad aquí, ¿no? ¿Cierto? Sí. Oye, y mira esto. Mira a la izquierda con dirección a la Plaza de Curicó. Hablando la Guadalupe. Esto es un monumento histórico también. ¿De verdad? Tiene sus años, sí. Había un intendente hace muchos años atrás que se llamaba... Se me olvidó. Bueno, te contaré que hace muchos años había... ¿A quién se le refalaron los platinos? Bueno, hace muchos años había un intendente que se llamaba... Se me olvidó también. Bueno, hace mucho tiempo había un intendente que se llamaba Arturo Balmacela. Y él mandó a construir esto. ¿Cuándo, Carmen? En 1905. Mira la Carmen, sí. Y fue inaugurado en 1906. Y esto lo hizo a modo de... Hacía un lugar para que grupos artísticos se presentaran, comediantes, artistas, magos... Bueno, bueno, no sé. Pero hacían cosas para que la gente se entretuviera. ¿Sabes cuánto costó esto? ¿Cuánto? Aquí te voy a pillar. Échale un precio, échale un precio. ¿3.000? A la de cerca. Ajá. 4.000. Mira, te contaré que aquí, para hacer esto, se hizo una colecta entre los habitantes del lugar. Más encima se sacó plata de la municipalidad. Y el mismo intendente puso de su bolsillo plata. Y entre todos juntaron 7.000 pesos. ¡Guau! Con 7 lucas construyeron esto. Imagínate, con 7 lucas podía hacer uno esto en tu casa. No, pero eran 7 lucas de la época. De la época. Eran 7.000 pesos chilenos de aquella época, del 1900 y tanto. Aparte que antes eran pesos, ¿sabes tú? Que antes había pesos, después se cambiaron a escudo y después se cambiaron a pesos, ¿no? Así que a lo mejor esos pesos eran de los pesos antiguos. Oye, Carmen, antes que nada hay que mandar unos saluditos porque tú comprenderás que a mí también me reconocen de repente en la calle. Quizás no tanto como a ti, pero también. Así que quiero mandar un saludito muy especial a Javier Céspedes, José Méndez y Nathalie Arce. Y también abrazotes para un conductor del servicio 211C, Roberto Zagal. Se bajó el bus para saludarme. Y es don Roberto, así que muy amable. Ya, sigamos conociendo entonces Curicó. ¿A qué región pertenece Curicó? A la región del Mable. Bien, Carmen. Bueno, te tengo otra pregunta. Una más difícil. ¿Qué significará Curicó? Aguas negras. Uy, sí. ¿Y cuándo fue fundado Curicó? 1743. ¿Y quién lo fundó? José Antonio Manso de Velasco, un caballero en español que se la dio por fundar un montón de ciudades de Chile. Por ejemplo, fundó San Felipe, San Fernando, Cauquén, Estalca, Melipilla, Los Ángeles, Rancagua, Copiapó y Curicó. No, sí, se volvió loco fundando ciudades. Cuidado, no le pise la raya al caballero. Oye, los almuerzos acá son baratitos, ¿eh? Sí. Almuerzos a 6.000 pesos. Está bueno, ¿eh? Nosotros con la Carmen nos vinimos en el tren, si viste el video anterior. Sí. Y nos demoramos dos horas desde Santiago hasta Curicó. Y claro, en vez de volvernos inmediatamente, estamos paseando por Curicó. Así que eso es lo que te recomendamos, ¿eh? Si vienes a Curicó en tren, quédate un ratito, conoce la ciudad, date una vueltecita. La iglesia se llama Virgen del Carmen, Virgen del Carmen. Y la calle se llama Carmen. Y acá está la Carmen. Bueno, ahora vamos caminando por un parquecito muy bonito. En dirección hacia el Cerro Conde que está para allá. Y esa calle que se ve ahí, ¿cómo se llama? Justamente. Tiene el nombre del fundador de la ciudad. Manso de Velasco. Por eso las calles tienen razón de ser su nombre. Claro. Uno va aprendiendo eso con los viajes. Oye, Carmen, mira ahí, hay baño. Y gratis. Y gratis. Baño, gratis. Pensando en la próstata de los viejitos. Maravilloso. Un homenaje a los profesores. Bonito detalle. A mí me hubiera gustado ser profesor. De matemática. De hecho, alguna vez hice clase de matemática. Qué duro. Reemplazando a un profe. Era puro payaseo la clase. No se puede ingresar alcohol acá porque no ya deja la chubica acá. Leila y Moisés. Ah, mira. Las tablas de Moisés. Se abrieron las aguas y Moisés llegó a Curicó y la dejó acá. No matarás. No cometerás a usted. No estarás. No cerrarás tu puesto de churrasca el día sábado. ¿Y qué más dice? No comerás tanta comida y chatarra. Bueno, aquí seguimos en el Cerro Condel. ¿Cómo estamos? Bien. Bien. Oye, que este el Cerro yo no lo había visto. Que te da una opción para irte por allá. Y dice que son 10 minutos caminando. Dificultad baja. Y son 730 metros. Entonces podemos irnos por ahí caminando para ver cómo se ve en la ciudad. O podemos seguir subiendo por acá. Cachipum. Piedra. Ya. Si gano yo, nos vamos por allá. Bueno. Cachipum. ¿Cómo es en Colombia Cachipum? Piedra, papel o tijera. Piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera. De nuevo, leemos a la última. Esto no va a recibir. Piedra, papel, tijera. Uy, ya, te gane. Vamos a perder. Uy, ya, tranquilo. Bueno, y aprovechar que estamos acá. ¿Qué te parece si saludamos a los miembros del canal? Que son estas chiquillas y chiquillos que dan un pequeño aporte para que sigamos con nuestras aventuras. Ahí están apareciendo. Así que muchas gracias a todas las amigas y amigos que están apareciendo ahí. Y si tú quieres ser parte de este selecto grupo, recuerda que solamente tienes que presionar el botón unirte y seguir las instrucciones. ¿Cómo vamos, Carmen? ¡Súper! Oye, mira que bonito acá. Aquí una tarde bien fresca, pasándola bien refrescante, con este paisaje maravilloso. Qué bonito el mirador. Se pasó muy lindo. Mira esta pasarela que hicieron acá. Esto no estaba la otra vez cuando vine, mira. Sus buenos asientos para contemplar la ciudad. Mira que lindo. La Carmen, no tengo idea a dónde se me fue. No tengo idea a andar la velilla. Allá está. ¿Te gustó? ¿Qué te pareció el Cerro Conde? Me gustó y me sorprendió muy limpio. Oye, sí. Ahí que está arriba del cerro. Está todo limpio y un papelito. Sí, tiene razón la Carmen. Mira, a pesar de que estamos arriba del cerro, no se ve ni un papelito. Está todo limpiecito. Ese es un buen taller. Está bien cuidado esto. Oye, eso también quiero destacar de Curicó. Que todas las personas, sin ninguna excepción, todas las personas con las que nos hemos encontrado acá en el cerro, todas nos han saludado. ¿Cierto? Sí, muy amables. Sí, toda la gente muy amable acá. Curicanos y curicanas se pasaron chiquillas y chiquillos. Muy simpanos. Muy bonita su ciudad y su cerro. Dame cuidado con la culebra. Este lugar que está acá es súper entretenido porque puedes ver los partidos de Curicó unidos acá. Mira Carmen, ahí está el funicular de Curicó. Vamos a dar una vuelta en el funicular. Pero en la imaginación. Sí, habría estado buena la idea de tener el funicular acá. Acá sí. Qué pesado, ¿no? Habría quedado... Habría quedado bonito, ¿cierto? Subir el cerrito bonito y bajar en el funicular. Uff, hacía un lujo. Y en su tanto, esto se está usando como baño. Ahí se ve el carrito, ¿viste? Ahí está la máquina. Ahí está el motor. Y el carrito ahí se ve. Ahí está. Hola, hola, hola. Aquí tenemos el candado de los únicos enamorados de Curicó. Aquí estamos llegando a un lugar re bonito también, donde tienes un mirador. Y tienes acá un espacio para venir a rezar. Como en la Carmen, que se va a ir a pegar su buena horada. La Virgen de frente. La Virgen de frente, tirando la ciudad. Nos está dando la espalda. Ya, ese de otro video. Ya, ese de otro video. Hay una cápsula del tiempo ahí. ¿Sabes lo que hay una cápsula del tiempo? Sí. Es como una bóveda, donde guardan cosas adentro. Y eso se abre en muchos años más. ¿Qué pasa? Eso se va a abrir en el 2113. 2113. O sea, ¿qué cosas habrán ahí? Los calzones de Javiera Carrera, no lo sé. Un póster del Pollo Fuente, no lo sé. El pollo asado. Ese cantante no exige. El pollo asado. ¿Sabes quién? ¿Quién? Con Dorito. ¿Puede ser? ¿Una revista de Con Dorito? Con Dorito, sí. ¿Sabes qué mandaría yo? Sí, que es del viejo sol. Eso. Porque al 2113, los gusanos ya me habían comido. Bueno, ahora andamos en el centro de Curicó. Mira que en la alta gente, día sábado, hay alto movimiento. Mira alto. Mercado Unificado. Mira, Cameron, ¿dónde llegamos ahora? Eso. ¿Cómo se llama esto? Es la Feria. Sí, Feria Libre de Curicó. Feli Cur. Uy, los duranos que se ven bonitos, mira. Tremendo durano. 1.500 pesos al kilo. Mira, 5.000 en la caja de tomate. 5.000 en la caja de tomate. Ahí está saliendo en la moneda de tu país. Es una cajita de tomate, por sí. Pro gusto. Usted es como un museo aquí. ¿Esto lo armó usted? Sí, señor. Me trajo harto recuerdo. Es de Presivistoria. ¿Ahí? Claro. Mmm, mire. Y ahí está con el Foncho Sabera. ¿Cuánto era jovencito? Ahí también, mire. Sí, se llama Los Ricos Pobres. Acá me he pedido pollito. Insada de papa, choclo, chula. Y yo he pedido un rico pastel de choclo. Está buenazo mi afloro. Buen tratito de los ricos pobres. Muchas gracias. Hasta luego. Que se vaya muy bien. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy bonito el restaurante. Gracias, señor. Oye, qué buenazo el restaurante. Los Ricos Pobres. Era como un museo. Oye, los almuerzos. Los almuerzos, importante. ¿Cuánto valen los almuerzos? Es de 5.900 pesos. Ahí están saliendo en las monedas de tu país. Ahí están saliendo en las monedas de tu país. Y en el caso del pastel de choclo, si te estás preguntando, el pastel de choclo valía solamente 7.900 pesos. Ahí está saliendo en las monedas de tu país. Uy, tenía buen queque el caballero, ¿eh? Bueno, y a propósito de queque, acá son muy famosas las tortas curicanas, que son unos pastelitos que venden acá en Curicó. Y, sobre todo, unos que son de la marca Montero. ¿Cierto? Sí. Bueno, las tortas Montero son muy famosas a nivel de todo Chile. Y, sobre todo, acá en Curicó. Mientras te muestro algunas imágenes, te voy a contestar. Que también existen acá los perros gigantes. La tradición de las famosas tortas Montero de la ciudad de Curicó tiene sus inicios en 1870. Cuando Cristobalina Montero, su fundadora, demuestra su vocación por la pastelería y repostería clásica. Dando origen a las deliciosas tortas, pasteles y dulces chilenos que hoy se conocen a lo largo de todo Chile. En 1877, al inaugurar el tramo ferroviario de Curicó al sur, los productos Montero son vendidos en la estación de ferrocarriles de la ciudad. Lo que permitió que cientos de viajeros y turistas degustaran este sabroso y novedoso producto. En el año 1995, Tortas Curicanas Montero marca un hito mundial, ingresando al libro de récord Guinness por haber elaborado la torta más grande del mundo. Y con estas imágenes del terminal de buses de Curicó, vamos a dar por finalizado el video en el día de hoy. Esperamos que te haya gustado y si fue así, nos puedes recomendar y hacer tres cosas que son súper importantes para que sigamos con nuestras aventuras y que son gratis. Y que son suscribirte, darle un like a este video y activar la campanita para que te avisen cada vez que subamos una nueva aventura. Sin más que decir, recuerda siempre que al usar de las dificultades de cada día, siempre es importante coleccionar lindos recuerdos, besitos, eh, eh. Nos vemos con harto cariño en el siguiente capítulo. Gracias por apoyarnos desde allá y un tremendo abrazote a los curicanos y curicanas. Muy linda la ciudad, limpia, hermosa y muy entretenida. Sí, lindo. Chao. Nos vemos con harto cariño en el siguiente capítulo. Chau. 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 Chau.